Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de este día, los cielos proclaman la gloria de Dios. En cierta oportunidad, un niño le preguntó a su padre, Papá, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Qué tan grande es? El padre miró hacia el cielo pensando y vio un pequeño avión en la distancia lejana y le preguntó a su hijo, ¿Cuál es el tamaño de ese avión en el cielo, hijo? El niño respondió, es muy pequeño, apenas puedo verlo en el cielo. Luego el padre le dijo, hijo, vamos de viaje al aeropuerto, quiero mostrarte algo. El niño se subió a la camioneta de su padre y se dirigieron al aeropuerto. Al acercarse al avión, sobre la pista, el padre le preguntó a su hijo, Ahora, hijo, ¿qué tamaño tiene este avión? El niño miró el avión y dijo, Vaya, papá, ese avión es enorme. Es mucho más grande que el avión en el cielo. ¿No es así? Luego el padre puso su brazo sobre el hombro de su hijo y le dijo, Hijo, el tamaño de Dios es como este avión. Es el mismo que vistes en el cielo desde la distancia y se veía tan pequeño. El tamaño de Dios depende de qué tan cerca o qué tan lejos estés de Él. Cuanto más cerca estás, Dios nos parece más grande. Reconocer la grandeza de Dios depende de los ojos con que lo veas. A veces no le alcanzamos a ver en nuestro alrededor, en las cosas que están frente a nosotros y que proclaman su poder y su grandeza. El salmista David, cual teólogo y poeta, describe la magnificencia de Dios de la siguiente forma. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Salmos capítulo 19, versos del 1 al 6. Este extraordinario salmo de David, escrito hace 3.000 años, Dios demuestra no solo el profundo pensador, teólogo y poeta que era con la inspiración de Dios, sino también la forma de cómo adoraba al Señor y su palabra. Su visión de Dios está servida por su majestuosa poesía inspiradora. Desafía nuestro intelecto y nuestros afectos. Su presencia en el mundo es una prueba de la existencia inequívoca de Dios. Deja claro sin lugar a duda que la creación da testimonio de su Creador. Los cielos no solo declaran la gloria de Dios, sino están enumerando cada maravilloso detalle de la gloria de Dios que los creó. Si un día te sientes solo, sientes que la presencia de Dios no está junto a ti, toma un minuto, levanta tus ojos al cielo y ve la grandeza de la creación que nos testifica de su presencia en cada uno de los pincelazos de inspiración que se manifiesta en los colores, los tamaños y las formas diferentes de su creación. Si el único mensaje de la creación es anunciar la gloria de Dios y si la voz de la creación llega hasta los confines de la tierra de modo que no haya nada oculto a su alcance, entonces, ¿cómo es que pasamos nuestras vidas sin darnos cuenta de lo que la creación a gritos nos declara a cada momento? Ciertamente, hay momentos en la vida en los que un amanecer o un atardecer nos atrapa el aliento, o cuando experimentamos la alegría de contemplar una región de montañas espectaculares después de caminar hasta la cima de uno de sus picos, o quizá donde nos sentimos humildes y pequeños en comparación con la inmensidad del pasto océano. Pero David tiene algo más en mente aquí, porque toda la creación nos está declarando la gloria de Dios. Cada organismo microscópico, cada criatura por más pequeña que sea, y cada tornado furioso, relata en detalle la creatividad, la diversidad y el poder inigualable de nuestro Dios. Ante todo esto, bien podríamos decir al unísono, Quienes tengan oídos para oír, escuchen este sermón de alabanza que es rendido a nuestro Dios en el cielo por toda su creación. Al presenciar su asombrosa creación, podemos saber muchas cosas acerca de Dios. ¿Qué podemos saber acerca de Dios al mirar el cielo? Podemos saber que Él es creador porque vemos su obra, su sabiduría y su gloria impregnada en lo complejo de cada detalle. Quiero que pienses en esto. Si la creación es tan magnífica, cuán asombroso debe ser el Dios que le dio existencia. También conocemos algo del poder de Dios cuando miramos al cielo y nos preguntamos cómo lo hizo. ¿Cómo creó Dios todo? Cuando miramos hacia arriba, es como si estuviésemos viendo una pintura detallada de un artista increíble. Como parte de la creación, miramos a este mundo y vemos las pinceladas de Dios en todas partes. La pintura de Dios es tridimensional y viva. Negar que Dios creó todo lo que podemos ver, es negarnos a nosotros mismos y dejar que la semilla satánica de la incredulidad se arraigue en lo íntimo de nuestro ser. Nos dice la Escritura en la Carta a los Romanos así. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 22. ¿Cómo puede el ser humano negar la existencia de Dios Todopoderoso? Aquí podemos ver en acción la astucia demoníaca de Satanás, al influenciar sus mentes a buscar más allá de la única razón, a inventarse historias y posibilidades con lo cual sustituyen al Dios creador de los cielos y la tierra, por historietas falsas y sin explicación coherente. De esta forma, terminan confundiendo más sus mentes y negando por completo que la mano poderosa de Dios es el autor de lo bello que podemos contemplar tanto en cielos como en la tierra y debajo de la tierra. Lo que debemos hacer tú y yo, si la duda alguna vez se filtra en nuestra mente, es de elevar tu vista al cielo y preguntarte, ¿Puede esto tan maravilloso ser el resultado de la casualidad? De inmediato te darás cuenta que no hay ni la más remota posibilidad de semejante absurdo. Al contemplar la hermosura y la vastedad de los cielos, al ver la inmensidad del mundo donde vivimos, al observar que toda la creación observa y mantiene leyes con las cuales se mantienen en su lugar, que cada día el sol y la luna, de forma sincronizada, dan paso al papel con lo cual fueron creadas. Que con su rutina nos marcan los minutos, las horas, los días, los meses, las estaciones y los años. No nos queda otra opción que aceptar y entender la magnificencia del Dios que nos muestra tan valiosa muestra de amor. Literalmente, vemos en el idioma original que los cielos son una corriente perpetua de proclamación divina. Siempre están proclamando la gloria de Dios, día tras día y noche tras noche. Desde el principio de los tiempos no ha pasado un tan solo día en el que el universo no haya predicado un sermón sobre Dios y su infinita gloria. Cada vez que miramos hacia arriba, participamos de este retrato épico y un sermón épico y perpetuo a la gloria de Dios. No importa el país donde vivas, la cultura a la que pertenezcas o el idioma que hables. Hay un idioma que todo ser humano que ha vivido puede entender y ese es el idioma de los cielos. Una niña estaba de visita en la casa de su abuelo. Ella se sube a su regazo y le pregunta, Abuelo, ¿fue Dios quien te hizo? Él le dice, Oh sí, querida, Dios me creó hace mucho tiempo. Ella le dice entonces, ¿Dios me hizo a mí también? Y el abuelo le contesta, Oh sí, querida, Dios te creó hace un rato. Ella piensa por un momento. Luego le dice a su abuelo, Dios ha estado haciendo un mejor trabajo el último tiempo, ¿no es así? Esa es una niña que aprecia la forma en que Dios la hizo. Pero no todo el mundo se siente así. A veces deseamos que nos hiciera un poco mejores. Hay jóvenes que dicen, Ojalá fuera más alto. Cuando juego baloncesto, los muchachos más altos siempre me bloquean mis tiros. Y cuando juego a la defensiva, soy demasiado bajo para bloquear sus tiros. Sé que Dios es grande y Dios es bueno, pero desearía que me hubiera hecho más alto. Hay otros que dicen, me gustaría ser un poco más hábil en la casa. Mi esposa puede armar un juego de dormitorio completo ella sola, y yo apenas sé cómo hacer la cama. Cuando veo todas las cosas que ella puede hacer, y veo todas las cosas que yo no puedo hacer, me siento inadecuado. Sé que Dios es grande y Dios es bueno, pero desearía que me hubiera hecho un poco más hábil. Lo que puede terminar sucediendo, es que en lugar de mostrar agradecimiento a Dios por cómo Él nos creó, criticamos a Dios por cómo Él no nos creó. En lugar de alabarlo porque fuimos hechos de manera maravillosa, singular y especial, lo culpamos por no seguir nuestras especificaciones. Mi querido amigo y hermano, la creación nos declara a cada minuto el amor, la bondad, la misericordia y su infinito poder. Solo necesitamos fijar nuestra mirada en las cosas que nos rodean, para poder darnos cuenta de lo maravilloso que es la creación de Dios. El salmista nos quiere instar a pensar en ello. El hecho de reconocer la creación en mano de un Dios todopoderoso, nos ayudará a entender que también lo creó todo con amor, y por amor nos ofrece a disfrutar junto a Él y a su Hijo Jesucristo por la eternidad. Todo nos lo ofrece a manos llenas, con el solo hecho de aceptar la sangre redentora de Jesucristo. No te detengas y ven a Cristo que te espera con sus brazos abiertos. Nuestro misericordioso y amoroso Dios, podemos darnos cuenta que todo en tu creación nos testifica de tu poder, de tu amor y tu bondad. Acepta la gratitud que traemos delante de ti este día. Te pedimos que nos des un toque de gratitud en nuestro corazón, y conviertas nuestra incredulidad en devoción a la manifestación total de tu amor, que es en la sangre pura de tu Hijo Jesús. En su nombre imploramos tu perdón y tu amor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.